Restaurante Mariño, empanada gallega, cocido gallego, pulpo, chuletón, lacón, albariño, ribeiro, pacharán, queimada, menú del día, a la carta, cena, comida de empresa, cocina tradicional vasca, cocina típica gallega. Restaurante Mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura. Gabón, buenas noches, bienvenidos un lunes más a tiempo Churibelch. Bueno, ¿qué contarles a ustedes? Estamos aquí con ilusión, con ganas. La semana pasada no pude venir por temas de familia, pero bueno, aquí tenemos a Edu, el que lo hizo muy bien con todos sus compañeros. Decirles que bueno, el Reunión se presentaba este fin de semana en un partido importante como todos los que hacen el Reunión ante el Atlético de Madrid, ¿eh? En domingo mañanero a las 12 de la mañana. Nos las prometíamos fácil y siguiendo a través de Chingú y Sport, seguíamos los comentarios. 0-1, muy contentos y cuando llega el empate, el penalti que hubo, que lo paró Sisao Termin, la expulsión de Chasov, un partido que ya iremos analizando con muchos problemas. Y cada apuesta se consiguió un punto que bueno, hay que darlo como bueno, pero los últimos 5 partidos de 15 puntos, 2 puntos, los guarismos no son buenos y para eso está después mi compañero Miguel para ponerse a ustedes al día. Decirles que nada, darles las gracias a todos ustedes que están ahí porque es un farolito, bueno, que cada vez tenemos más audiencia. Sé que ustedes nos ven fielmente todos los lunes, mucha gente, hemos aumentado esta familia, esta gran familia, es muy grande ya. Y bueno, pues aquí te le doy este chingudi, canal chingudi, pues haciendo las cosas cada día un poquito mejor para que ustedes en sus casas puedan vernos y puedan también criticarnos, porque todos nos lo hacemos bien, pero bueno, estas críticas siempre que son constructivas son siempre buenas. Elena, los prometidos de hoy, te mando un fuerte saludo desde aquí, porque tenía que mandar a Elena, una señora que nos ve todos los días, bueno, como muchos que nos ven, pero bueno, allí me encontré con ella, que te sigo todos los días, nos seguimos. Pues bueno, aquí tiene el saludo desde aquí, desde esta mesa. Bueno, pues una vez dicho esto, en cuanto al fútbol base también, pues decirles que, bueno, hubo de todo, hubo cosas buenas, cosas malas. Decirles que el sábado me tragué tres partidos, que ayer estuve viendo también el Mariño, también estuve viendo, me trasladé al campo de Matigo Xotegui, y allí presencié, insisto, una derrota del Mariño. He visto dos partidos del Mariño, Edu, pero no se han perdido. Me han dicho, el delegó que no vaya más, no aparezca más, no aparezca más. Tienes un pedizo, y eso que el partido después haremos un poquito, no fue malo. Pero bueno, aquí desde la Sociedad Deportiva Mariño, como la gentileza de Mariño, pues transmitimos a ustedes este tiempo de Churibel, que sin más dilación vamos a meternos lo que fue ese partido mañanero este domingo en el Cerro del Espino, ahí contra el Atlético de Madrid y B, 1-1, un puntito. Y sin más dilación, pues empezamos a saludar a Fernando. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, ni fun ni fa, vamos a decir. Con tristeza, un poquito de tristeza, ¿no? Sí, nos la prometíamos felices después de adelantarnos en el marcador, como bien has dicho tú, después del traspié de la expulsión de Hichasso y el penalti, que gracias lo paró Shisha, pero como últimamente estamos, no sé si decirlo, sin acierto o con mala suerte, se junta todo, pues mira, al final tienes que decir que el empate es bueno. Muy bien, pues aquí tenemos a Edo. Edo, buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas a Solís. Bueno, hoy veo que has tenido crespón negro, ¿no? Porque en la parte después del reunión tu equipo es el Barcelona. Yo estoy... No, bueno, mejor sin comentarios. Yo he tenido un fin de semana de coronación. De coronación, espinas, espinas. Yo he tenido la Semana Santa ya. Yo he tenido el domingo... Los ricos también lloran, José Luis. No, no, pero no solo por él. Puedo decir que todos los equipos que me gustan han perdido... Puedo decir que todos los equipos que me gustan han perdido menos el Real Unión que ha empatado. O sea, ha perdido el Barcelona. El amigo Tata también. Dando una imagen patética, yo no voy a hacer ni comentarios. Yo solo sé que el nivel de algunos futbolistas del Barcelona es pésimo. Patético. La defensa es lamentable y cada vez, cada vez me está dando más asco el tema Neymar porque cada vez le veo a ese chico... O sea, no pinta nada en Barcelona, en mi opinión. Porque lo que hay que reforzar es lo de atrás. Eso, por un lado. El Alavés perdió en Gijón también, que el Alavés me tira y tal. Porque yo soy nació en Vitoria. También perdió 2-0. Mirandés empató. Mirandés empató. Y luego el domingo, pues tuvimos la... Bueno, luego el sábado a la tarde, cambiando de deporte, el desastre del Vidasoa, que también te afecta porque sí. El equipo nuestro también. Además, no fue una derrota esto, fue una derrota por goles y tal y en el segundo tiempo se ve. El domingo el Real Unión, pues hay que darlo por bueno ese punto. En fin, pues... Mejor no hablar. Nefasta. Entraremos en análisis. Bueno, y aquí tenemos a Miguel también. Miguel, ¿qué tal estás tú? Bien, bien. Bueno, muy bien. Sufriendo también. Otra jornada más. ¿Qué podemos esperar? Parece ser que es el tema nuestro. Bueno, ya no te explayes mucho que vas a ver el tiempo que explaya. Bueno, Fernando, te dejo aquí. Tenemos la palabra para que nos expliques lo que ha sido el comentario del partido. Bueno, sí, bueno, como bien has dicho tú, en el Cerro del Espino, la ciudad deportiva que tiene allí en Majadahonda, el Atlético de Madrid. Íbamos con las bajas de Sáizar sancionado y de Sagastibercha y Balín por lesión. O sea, el núcleo central de la defensa de baja. El empate a uno, como tú bien has dicho, ante un Atlético de Madrid que cambió de entrenador hace varias semanas. Y el gol de Goico Echea, que es su cuarto gol en Liga. Pobre imagen una vez más. Quinta jornada consecutiva sin ganar. Desde que empezó la segunda vuelta solo hemos ganado dos partidos de ocho disputados. Comenzamos el partido con un susto. Pobre Hichazo. Ya en el minuto cuatro, tras un saque de falta del equipo colchonero, cabezazo e Hichazo desvía a córner y resulta dañado, por lo que tiene que ser vendado la cabeza. Vaya racha que lleva el chaval. Vaya racha que llevamos. Sí, la verdad que sí. Se junta todo, como dice mi amigo Ito. Se nos junta todo. Nada, el propio córner casi nos mete en gol. Luego otra ocasión local, hasta que llega el minuto 26 y tras un robo de Neco Romo decir que cumplió 200 partidos con la camiseta unionista. Felicidades. Un referente en las últimas temporadas de Real Unión en Neco Romo. Y que nos dure. Y que nos dure. Y nada, con un tiro desde fuera del área se marchaba afuera desviado. Y en el minuto 33, pues llega la jugada de la expulsión de Hichazo. Derriba el delantero local que se quedaba solo. Ahí nos temíamos lo peor. Pero bueno, ahí salió Xisha Otermín, sustituyendo a Hugo Rodríguez. Estuvo acertado y desvió el penalti. Y encima nos ponemos por delante en el minuto 19 del segundo tiempo. Un saque de falta, vamos a decir, inteligente, o sea, rápido, que pilló desprevenida la defensa colchonera. Y Goico, así como el día del sextao no la metió, pues mira. A la cazuela, como digo yo, 0-1. Se nos ponía el partido de cara. Un golpe muy fuerte moralmente para el equipo local. Pero bueno, poco nos duró la alegría. Después de un susto de ellos nos empataban. Nueve minutos después de un remate de cabeza. Y de ahí hasta el final, pues la defensa del Real Unión, pues vamos a decir que aguantó el tirón. Y nos trajimos ese punto que vamos a decir que es bueno. Y sobre todo, cuando hemos metido el gol, en la única ocasión que hemos tenido en todo el partido. Un equipo que vamos de más a menos. Y como bien dije la semana pasada, yo creo que no solo a la afición, sino creo que a los jugadores se nos va a hacer la liga muy larga. A ver, amigo Edu. Bueno. ¿El punto cómo valoras el punto? Como bueno, yo lo... Indudablemente, vistas las condiciones en las que se quedó el equipo, para mí es un punto de oro. Un punto de oro que igual nos tenemos que acordar del punto cosechado en Cerro del Espino. Porque la cosa se está apretando y la verdad es que el equipo está pasándolo mal. Y bueno, cuando vas con bajas, vas con Saifers, lo es Saifers tarjetas, ¿no? ¿Quién jugaría de centrales? Geray y Akoiti. Geray, ¿no? Seguir y Pieter de laterales. En el medio centro Rodellar y Vega. En las bandas Hugo y Gabilondo. En el punto de Neco y de punta a Hueco. Bueno, un poco de alineación tipo. Hay una pequeña composición en el centro de la defensa. A mí siempre me ha parecido que Geray rinde más, un poquito más adelantado. De medio centro, pero bueno. Bueno, teníamos las bajas de Malín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tienes esos inconvenientes tienes que poner petachos. Y para encontrarte en el minuto 33, que tengas con 10 jugadores y tal, pues la verdad es que hay que jugar 60 minutos con 10, ¿eh? Tiene mérito el aguantar ahí y tal y ponerte por delante, el saber tener esa ocasión porque todos sabemos lo que pasa cuando te toca jugar con 10, que tienes que apetugar. Que multiplicar, además, los esfuerzos. Como se suele decir, que apretar el culo. Ayer, si vimos un poquito un partido también injustamente esto, o sea, no fue cosa más dolorosa que ver al Betis jugar con 9 jugadores intentando abarcar el campo, ¿no? Se hace eso inmenso, ¿no? Entonces, visto lo visto, el punto, vistas las condiciones, el punto nos puede valer. Yo, la verdad es que tengo miedo, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque el equipo está en una situación de muy poca confianza en sí mismo, creo. Necesitamos una victoria ya. Si esta victoria no llega, los de atrás van apretando. Y tengo mucho miedo, la verdad. Tengo mucho miedo a la situación. Pero bueno, hay que tener confianza. Otro partido que viene el domingo, pues el Real Madrid nos ha sobrepasado también. ¿Quién nos lo iba a decir? El Tudelano está a dos puntitos y... Y el G-Tapa, que está al 15, está al 4. Y encima son equipos con los que tenemos que jugar. Eso puede parecer... No sabemos si es bueno, si es malo, pero bueno. Si les ganas, te vas de ellos, pero si pierdes, te metes. Entonces, pues, las rachas negativas dan mucho miedo. Bueno, hombre, no cabe duda que se está comprimiendo. Por abajo la gente también está apretando la excepción del Sariñena y del Peñasco. Los demás están apretando. Estamos con el G-Tapa a cuatro puntos. Miguel, a ver, ponnos un poquito contentos. Venga. Bueno, en principio el punto, sí, está bien, pero es insuficiente. Es insuficiente tal como están los temas, tal como está el tema de la clasificación. Bueno, para empezar, es el quinto partido que empatamos fuera. Fuera hemos ganado tres, hemos empatado cinco y hemos perdido cinco. Esa es la realidad. No hemos ganado desde la jornada 18 que ganamos en la Brada, fuera. Es el último partido que ganamos fuera. Pero, sobre todo, a mí me llama la atención un tema, que es el tema de la trayectoria del Real Unión. En la jornada quinta estábamos terceros. Jornada décima, séptimo. Jornada quince, noveno. Jornada veinte, décimo. Jornada veinticinco, doceavo. Y en la jornada veintisiete estamos en el treceavo. Esa es la trayectoria que lleva el Real Unión, de más a menos, pero en picao. Entonces, de aquí quedan, concretamente, once jornadas, cinco partidos en casa y seis fuera. Por lo que ha dicho tú, podemos quedarnos los últimos. Sí, siguiendo esa trayectoria, sí. Dios quiera que no. No, no, pero tú lo dices, estamos con once partidos, podemos quedarnos abajo. Efectivamente, estamos bajando en una manera en picao, es decir, cada cinco jornadas bajamos dos. Entonces, en estos momentos estamos en el trece. Efectivamente, a lo que has dicho tú antes, de cinco partidos hemos conseguido los cinco últimos, en los cinco últimos dos puntos. De quince, dos, francamente, muy poca cosa. Y por otro lado, el Tudelano lo tenemos a tres puntos. ¿Quién diría que el Tudelano está a tres puntos cuando lo hemos tenido a doce y a trece? El Getafe a cuatro, atención, Tudelano y Getafe nos lo jugamos con ellos. El Atlético Madrid y el Laudio son a siete. Estos son los que nos inciden, es decir, a siete puntos está la permanencia y el descenso en estos momentos. Por lo tanto, no es tanto, siguiendo la trayectoria que tenemos tan negativa, siete puntos no es nada, porque en dos jornadas nos vemos. Y por otro lado, es decir, que en casa vamos a recibir al Tudelano, al Toledo, al Real Madrid la próxima jornada, al Aleti y al Fuenlabrada, en casa. Con los resultados que estamos teniendo en casa, que Dios nos coja, confesamos. Fuera, Getafe, que también juega con nosotros. Las Palmas, Sariñena, esperemos que en Sariñena seamos capaces de hacer algo. Luego, Baracaldo y seguido a Morovieta afuera y luego Portabonita. La verdad es que tal como está la trayectoria, tal como estamos los resultados en casa, y lo mismo digo fuera, los suspicios no son nada buenos. Yo tengo un miedo, cada vez, cada jornada que pasa, me da más miedo en el cuerpo y espero que algún día, ya dije la semana anterior, que o paramos esta racha o los números cantan. Estamos abajo, como quien dice, pero en tres jornadas. Entonces, bueno, ya digo yo que el punto sumado es importante, pero había que sumar tres. Y no te digo nada, para mí, próximo partido es una final anticipada. O sí o sí los tres puntos. Miguel, nos has dejado temblando. Bueno, nos ha metido el miedo en el cuerpo, pero bueno, tienes mucha razón de lo que estás diciendo, que es la realidad despalpable y es lo que se está viendo. El punto, el punto, habría que darlo como bueno, como habéis dicho, mejor lo hubieran sido los tres, pero también podríamos haber perdido el partido, porque o terminó, o terminó para un penalti, se puso también las cosas mal, y Chasos recibió también un golpe, que mala suerte tiene este chico también. Esa decisión maldita también, que no supo controlar, y nos vino algo. ¿Para qué cedemos los balones atrás? Que ya son unas cuantas veces las que cedemos los balones atrás, hay que pegar el balón adelante, hombre. Pero bueno, son lances del juego y desde aquí todo vemos otro color, ¿no? No cabe duda de que hay que apretarse, hay que apretarse porque el equipo poquito a poco va recuperando jugadores, pero ayer llevó Sergio, llevó a Morcillo también, llevó a Pablo Valerde y llevó también a Rodri también lo llevó. Me imagino que tendría que descartar a alguno, porque después estaba también Juan Domínguez en el banquillo, que después también salió, hubo que hacer los cambios pertinentes por la expulsión de Chasos. Pero bueno, las cúrnicas, según ponen, que bueno, que gracias a la intervención le ponen a Otermi como el mejor valorado, ahí que tuvo dos o tres intervenciones de mucho mérito. Y el equipo yo creo que, bueno, por lo demás también le ponen bien a la reunión, que trabajó bien sobre todo en los primeros primeros tiempos muy ordenadamente, porque tocando la pelota y todo eso. Pero bueno, quizás, Fernando, hay que usar otros argumentos, otras armas para cambiar esta dinámica. Lo que hemos dicho en otros programas aquí, de qué te sirve tocar la pelota si luego no tienes profundidad, si no tienes gol, o sea, eso para mí es estéril. Vamos a cumplir una vuelta desde que el Real Madrid nos cortó la gran racha inicial que tuvimos al inicio de la Liga. Recuerdo que después de perder el primer partido en Leganés, tuvimos siete partidos seguidos sin perder, hasta que llegamos a Valdebebas, y como ha dicho Miguel, llevamos desde entonces una vuelta entera y estamos prácticamente, seguimos calcando los números. Somos el cuarto equipo que menos goles hace de todo el grupo, detrás de tres equipos que están en la zona baja. Y también vamos a decir una cosa positiva, que somos el cuarto equipo menos goleado, detrás de tres equipos, empatados con el Fuella Obrada, detrás de tres equipos de la zona alta. ¿De qué me sirve a mí tocar bien el balón? De tocar, tocar y tocar, si no hay profundidad, si no hay gol. Hoy en declaraciones de Rodillar ha dicho que lo que le espera es eso, que crean ocasiones, sobre todo las primeras partes, pero que no las mete, bueno, yo ya llevo diciendo mucho tiempo que el problema de este equipo es la falta de gol. Yo, como dije la semana pasada, yo, si suelen ser rachas o no, ya son muchos partidos con los números no engañan, como dice Miguel, yo voy a decir una cosa, y lo voy a seguir manteniendo. Yo lo único que pido cuando vaya el domingo a ver el partido a Gal, es que los jugadores, que yo sienta que se dejan el alma. Fallarán un gol, un pase, una salida mala al portero, pero que se dejen el alma. Y si el entrenador ve o siente de que un jugador no está dando el máximo de sí en cuanto a lucha, esfuerzo, que se lo coma. Que se lo coma, es lo único que pido. Yo apoyaría a los jugadores, aunque fallen un gol o lo que sea, pero que se dejen el alma. Edu, bueno, tú que, a lo mejor te voy a preguntar un poquito, ¿qué cambiarías? Te digo, el tema, la dinámica, ¿tenemos lo que tenemos, las lesiones, las tarjetas? Es que no hay más, no hay más. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer, Edu? No sé. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se le puede ayudar a hacer que dan ideas positivas, no? Dan ideas buenas. No, creo que nosotros poco podemos hacer más que apoyar al equipo y que ellos, pues, cojan un poco esa chispa de que la gente está con ellos, cosa también que en los últimos partidos yo creo que ha habido un poco de distanciamiento, pues, porque se han visto actitudes un poco redundando en lo que ha comentado Fernando, que no han gustado. Yo creo que para la afición, pues, es el tema de Copa Federación. Copa Federación fue muy duro, muy duro, o sea, para mí fue un palo terrible, pero es que he palpado opiniones por ahí y la gente se quedó muy tocada. Entonces, recuperarte de ese golpe y de algún otro que ha habido, pues, bueno, pues va a costar un poquito más, ¿no? Yo no le voy a decir a Sergio nada porque Sergio es el máximo responsable en el plano deportivo del primer equipo y se le ha dado esa confianza y ahora sería de necios. Por mi parte particularmente, yo no soy ni técnico, soy un aficionado más. Estaré con el equipo, apoyaré al equipo, pero un poco lo que ha dicho Fernando. O sea, luchando, peleando, dándolo todo. Tú lo puedes dar todo y luego fallas y no va a pasar nada. Y tenemos un claro ejemplo en Irún. Tú lo das todo, hasta la última gota que tengas de energía y no pasa nada. Pero lo que no se puede ver es desidia, ahora no corro, ahora tal, ahora este balón, ahora hago una frivolité, ahora tal. No, hay que ser un equipo, hay que jugar como un equipo, hay que jugar como un equipo. Y no hay que dejarse llevar, pues, por la marea de los resultados, de la gente, que es que la gente está contra nosotros porque la gente... Tenemos que ser uno y empujar todos y salir de una situación que se ha ido complicando y que se puede poner fea, muy fea. Y yo creo que luego el Real Unión tiene otro inconveniente. Que no creo que sea un equipo acostumbrado a pelear los puestos de abajo a abajo. Hay otros... Siempre hay equipos en las categorías que, por presupuestos y por todo, están acostumbrados a pelear ahí abajo y se la saben todas. Yo creo que el Real Unión, por su tipo de juego, etc., no es marrullero, no es un equipo tal. Y no creo que sea conveniente que se meta en una situación todavía más preocupante. Y luego sí que me gustaría hacer un comentario sobre un artículo que he visto sobre el tema de la diputación. Eso lo dejaremos para luego. Lo dejaremos para último. Para puntualizar. Miguel, dame tu opinión. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué es lo que haríamos? Sí, bueno, yo en principio te doy mi opinión. Yo pensaba que para la jornada 30, que nos acercamos enseguida, en la próxima jornada es la 28, el Real Unión iba a tener los deberes hechos. Yo pensaba que, bueno, teniendo en cuenta cómo empezó y los jugadores teóricamente que tiene, iba a tenerlos hechos. Creo que se entró en una racha negativa y se sigue en esa racha negativa. Ha habido alguna de arena, ha habido algún partido que parece que íbamos a salir, pero al final no hemos sido capaces de crear, digamos, esas expectativas y llegar a esos puntos primordiales como son 45. A mí me da miedo estas situaciones. ¿Por qué? Porque los jugadores pueden tener ansiedad. Si efectivamente empezamos a jugar finales ya adelantadas, ahora, jornada 28 es una final, indudablemente, nos jugamos mucho con el Real Madrid C. ¿Por qué? Porque si no ganamos, los equipos de abajo, fíjate cómo va el Tudelano y cómo van todos estos, pues nos pueden coger, entramos abajo y francamente empiezan esas ansiedades, queremos el querer y luego no podemos, o como suelen decir, querer sin poder. Entonces, a mí creo yo que, bueno, tanto Sergio Francisco como estos jugadores tienen que ser conscientes de que estos partidos que nos jugamos ahora, por lo menos cuanto antes mejor, seamos capaces de ganarlos, de sacar los puntos, de luchar, como han dicho mis compañeros, hasta la última gota de sudor y que ahí va a estar, digamos, la suerte del Real Unión. No esperemos a entrar en esas jornadas últimas, situación delirante, situación mala, que nos lo jugamos todo y esas cartas suelen ser muy malas, bueno, porque indudablemente del puesto 16 en adelante, bueno, el 16 que es el de la promoción, al Real Unión yo no le veo este año jugando una promoción por el descenso, después además, sobre todo, de la experiencia que hemos vivido en la Copa Federación. Por eso digo que es importantísimo en estas tres próximas jornadas que puntuemos, que consigamos los puntos lo más rápidamente posible, que los jugadores y el entrenador sean conscientes de que ahí va a estar, digamos, la tabla para que el Real Unión se ponga tranquilo, no cree, digamos, ni entre la afición ni entre los nuevos jugadores malas expectativas, entonces, bueno, hemos llegado a un punto en que o tomamos las decisiones y arreglamos el tema o cuidado, entonces, estamos a tiempo todavía, a tiempo todavía, es tiempo de preocupación, pero dentro de tres jornadas o cuatro ya no es tiempo de preocupación, ya será tiempo de temores o de ver las cosas muy negras, a ver si en nuestras tres jornadas nos centramos, somos capaces de conseguir los puntos y respiramos un poco, que creo que últimamente necesitamos un poco tanto para los aficionados como también para que el equipo respire. Muy bien, Miguel, bueno, vamos a por unos consejos y volvemos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!